nosotros siempre nos pasa que tenemos que explicar quizás algo a alguien a distancia quizás nos pasa que las personas tenemos una persona que está en otro lugar y queremos explicarle cómo entrar a una página hacer alguna cosa queremos hacer un pequeño tutorial para explicar cualquier cosa o incluso si tú eres profesor y quieres hacer un ya un tutorial completo quieres explicar algo mucho más mucho más con detalle con más duración y todo esto está una herramienta muy buena de hecho lo que más me gusta es que no graba ese vídeo no lo graba en tu computadora sino que va directamente al servidor de ellos qué quiere decir esto básicamente tú haces tu tutorial grabas tu pantalla incluso tu cámara y todo eso y todo automáticamente sube a la página web de ellos y desde ahí es que tú lo vas a compartir para que tu gente lo vea pero bueno vamos a entrar un momento yo quería que ustedes lo vieran en vivo vamos a entrar a alum para que vean un poco en qué consiste todo esto no fíjense aquí estoy obviamente estoy en mi cuenta y ahí tengo algunos vídeos grabados pero bueno vamos a hacer esto esto para que funcione ustedes tienen que instalar una extensión de chrome con el nombre de ellos con lo que aquí está el nombre por si no lo logran ver entonces qué pasa que con lo que está instalado como lo tengo yo acá me sale acá la extensión de ellos que y en esa extensión haciendo clic yo puedo empezar a grabar automáticamente que ellos me dicen por ejemplo que quiero grabar si quiero grabar el de esto completo o simplemente está este tab que está acá y fíjense que aquí abajo me sale mi cámara que lo voy a poner aquí en el medio para que la vea la cámara de mi computadora y mi audio me lo está grabando automáticamente que ya tengo las dos cosas tengo mi pantalla y tengo mi explicación o mi cara explicando lo que estamos viendo donde simplemente es apretar el botón donde dice comenzar a grabar y comienza a grabar ahí está comienza a grabar y yo hago mi tutorial que de hecho fíjense que lo estoy grabando incluso puedo mover la pantalla si me hace falta si quiero mover mi cámara hacia otro lado mientras que estoy grabando puedo moverme puedo hacer clic puedo explicar todo eso y como les decía me está grabando el audio me está grabando mi cámara y está grabando la pantalla simultáneamente y ya simplemente cuando yo detengo la grabación ya tenemos el audio automáticamente el vídeo con el audio automáticamente ya en la página de ellos para compartir ya no tengo que hacer más nada esto es una de las cosas que más me gusta porque justamente ya está disponible o sea ya de aquí es simplemente enviar el link a quien tengo que compartírselo y ya está ok y obviamente le puedo poner el título que yo quiera y todo eso y queda dentro de la cuenta que yo tengo acá pero hay algo mucho mejor que es que puedo descargar también el vídeo si yo quiero descargar ese vídeo para usarlo en otro lugar o subirlo a youtube o cualquier otro lugar también lo puedo hacer ok ya sea básicamente tenemos toda una estación de grabación acá gratuita y también podemos compartir desde acá si no tenemos almacenamiento por ejemplo si estamos en una computadora prestada o estamos de viaje lo que sea podemos automáticamente dejar eso allí y luego descargarlo así que bueno búsquelo se llama loom.com loom.com y es gratuito el servicio no sé si tiene algún límite de espacio probablemente sí pero por lo menos en la versión gratis es lo suficiente para hacer lo que yo acabo de hacer y no van a tener ningún problema que suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas todos los próximos vídeos i